Performance, videojuegos, música, arte, tecnología, estética kitsch soviética... ¿Regreso al pasado? No, estamos en Finlandia, uno de los países más avanzados del mundo y esto es la edición número 14 de Alternative Party dedicada este año al comunismo. Un encuentro digital multidisciplinar creado por un visionario. Posters de Lenin y cosas de una colección privada, tenemos gente hablando de la máquina Enigma original. Es un caos total, pero al mismo tiempo es un buen caos, todo es interesante. No queremos repetirnos de nuevo y de nuevo y ser una institución. Christopher es un todoterreno que no deja de parir ideas. Este es un proyecto de viajes, algo que he ejecutado al mismo tiempo como mi propia tecnología startup. Quiero descubrir lo que la gente está haciendo en el Norte y también en la región Báltica. Solo descubrir las innovaciones para descubrir lo que la gente está haciendo. Como buen emprendedor, Christopher busca alternativas a los métodos tradicionales. Holby es uno de sus proyectos, una cuenta común online para empresarios inquietos como él. Holby es básicamente un reemplazo para los bancos, pero en una manera muy innovativa. Solo viven 5 millones de personas en este país nórdico, pero el porcentaje de emprendedores supera a muchos países europeos. Robert, Elias, Ine y Rosa son cuatro de los jóvenes que forman parte del proyecto La Voz de los Jóvenes. Reciben el apoyo del Ayuntamiento de Helsinki y de una de las publicaciones más importantes de Finlandia. Este blog, Megafonny, comenzó en 2009 y es un proyecto de colaboración entre Suomen Kuva Lehti, uno de los más viejos magazines actuales en Finlandia, y la editorial editorial de Jóvenes, que es un grupo de jóvenes en Helsinki y la área metropolitana de Helsinki. Somos jóvenes y hacemos todo nosotros mismos. Los empleados nos ayudan, los jornalistas. Robert, de 17 años, también es presentador de televisión. En Finlandia nadie pierde el tiempo. Las chicas Ine y Rosa, además de formar parte de La Voz de los Jóvenes, también han creado su propio videoblog, Cop Cop con su amigo Onni. Bueno, estamos haciendo este tipo de videoblog, que se llama Knock, Knock, Who's There? Y el punto de la blog es que vamos a ir a la habitación de estudiantes, y luego intentamos descubrir quién vivía en esa misma habitación antes. Hemos aprendido mucho durante esto. Si alguien que está viendo no piensa que el hecho es interesante, al menos puede ver los videos interesantes porque somos divertidos y coloridos. Ine además se acaba de estrenar como reportera de televisión. Aparte de ser la tierra natal de Papá Noel, Finlandia es un país referencia en las nuevas tecnologías. Perteneció al imperio sueco, después al ruso. Desde los años 80 ha sido la envidia de muchos países por su estado de bienestar y dato importante, su bajo nivel de corrupción.